¡Salud! ¡Llegamos a tu corazón! ¡Somos la ocupación! ¡Encantos Perú! ¡Una vueltita, vueltita, vueltecita! ¡Otra vueltita, vueltita, vueltecita! ¡Una vueltita, vueltita, vueltecita! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Suavecito! Solo estoy tomando por una decepción Con eso a mi vida, ay, no sé qué hacer El licor amargo me sirve de consuelo Pero cada día me está matando El licor amargo me sirve de consuelo Pero cada día me está matando Si me ven tomando en las cantinas Es por una decepción Porque no sé Porque no sé No sé qué hacer con este corazón ¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Salud, amigos! ¡Salud, amigos! El licor amargo me sirve de consuelo Es mi cariño 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 Pero cada día me está matando El licor amargo El licor amargo me sirve de consuelo Pero cada día me está matando Ay, borracho, borracho Todo el mundo me dirá Pero este borracho pronto, pronto acabará Ay, borracho, borracho Todo el mundo me dirá Pero este borracho pronto, pronto acabará Y cómo gozar Mi gente bonita de Pueblaría Estrada En Buscó Parú Hoy en Rosel Estrada ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! Mi gente bonita Y allá escuchó ¡Juan Calanica! Y ahora ¡Nos vamos al norte peruanos! ¡Cajamanca, Cajabamba, Guabachuco! ¡Llegamos al centro del Perú! ¡La Orolla ¡La bella karma! ¡Dale, qué dale, dale, qué dale! ¡Esa guitarrita! ¡Qué minestrada! ¡Y no te equivoques! ¡Somos Encantos Perú!